¿Qué es la desaparición forzosa? Y la búsqueda temprana de las personas desaparecidas. Segundo, la crisis que hay en Medellín en este momento en materia de orden público se ve reflejado también en el tema de desapariciones. Muchos de los combos y de las bandas criminales de la ciudad están operando desapareciendo las personas, desapareciendo sus cuerpos. Hemos visto con mucha preocupación el caso de encontrar personas encostaladas, de encontrar troncos de seres humanos y que no tengan forma de identificarse. Por eso es importante la creación inmediatamente del banco de ADN en el que los familias de las víctimas puedan aportar pruebas genéticas para que cuando se localicen cuerpos NNs sea más posible la identificación de los mismos. Las conclusiones también es que los seres humanos desaparecidos los debemos tomar como tales, como seres humanos que vivieron, que gozaron, que disfrutaron de una vida y que ahora no tienen posibilidad de hacerlo porque organismos externos a ellos los han desaparecido. Y diferenciar bien entre desaparición y desaparición forzosa. La desaparición forzosa es por elementos extraños a la persona y la desaparición común es la que nos da la posibilidad de que las personas se desaparezcan o por su propia voluntad o por agentes externos que no tienen que ver para nada con el forzamiento del ser humano.